Ahora uno de los trucos más pero más más útiles es cómo saber hacer una captura a pantalla porque es muy útil esto ya que es la forma más rápida de pronto nosotros extraer o robarle la fotografía en Instagram a alguien o en Facebook o en cualquier red social simplemente dejando presionado el botón de volumen hacia abajo y el de poder simultáneamente podemos nosotros hacer una captura a pantalla de exactamente todo lo que estamos viendo en el momento ya luego nosotros cogemos esa imagen la recortamos la arreglamos hacemos lo que queremos hacer con ella y ya hemos capturado esa foto que tanto queríamos